En los últimos días una persona fue capturada por el delito de extorsión en Ocaña. Ante esto se busca que la ciudadanía no caiga en las redes de los extorsionistas que buscan intimidar a sus víctimas con dar a conocer información privada. La legislación plantea la extorsión como delito y hay varias maneras de constreñir para extorsionar o lograr que alguien entregue patrimonio económico. Y una modalidad actual es la amenaza a exposición de imágenes íntimas que de algún modo en principio tal vez la víctima consintió en que se registraran pero no consintió en que éstas se publicaran. Ahí viene el constreñimiento. Entonces si se constriñe para obtener beneficios económicos se convierte en el delito de extorsión que en Colombia eso sí no es un delito de vagatela sino realmente es un delito de connotación que causa daños no solamente al patrimonio económico sino a la integridad personal, a la libertad de las personas y tiene una pena importante que en su mínimo si no tiene agravantes corresponde a ocho años de prisión. Para la Fiscalía General de la Nación es importante dar a conocer estos casos para poder proceder a realizar las investigaciones que permitan lograr la identificación de las personas implicadas en este delito.